Hola, mijo. Buenos días, mamá. Estoy llamando para decirle que no voy a poder pararme a beberme el cafecito hoy. Estoy corriendo para la capital a legalizar mi alta en la junta. Ay, hombre, mijo, ¿tú no sabías? Las altas ya no se legalizan. ¿Cómo? Y ni se vencen. Mamá, ¿usted está segura? Claro. Oye, tú que vives metido en las redes, no lo sabías. Mira, y te digo más, ¿ahora tú la puedes sacar en cualquier oficialía o donde sacan acta? Ay, mamá, ¿cuál es el cafecito, hombre? Que voy para allá. Tu acta no se legaliza, no vence y además puedes solicitarla en cualquier oficialía o centro de expedición. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Tu acta no se legaliza. Tu acta no se vence. Gracias. Gracias por ver el video.